Sí, mira, en estos momentos todavía no están instaladas las mesas. Hasta donde he observado, la gente ya está esperando, pero todavía no están instaladas. Pero lo que se va a hacer hoy, que es el miércoles, es terminar el escrutinio preliminar de aproximadamente el 30% de las mesas de votación de la elección presidencial. Exclusivamente eso, de la legislativa, todavía no se va a hacer nada. Entonces lo que estamos esperando ver es en qué estado van a llegar, por ejemplo, las papeletas de votación, si se va a poder, si se tiene que revisar todas las papeletas, no solo las de los votos válidos emitidos, sino que los nulos, impugnaciones, abstenciones, para ver en qué condición llegaron, si hay alguna indicación de que ha habido una, que se ha mantenido la custodia y la integridad de esas papeletas y las actas desde el momento en que fueron selladas. Desde el día de ayer han estado haciendo algunas denuncias desde nuestro tiempo por todas las irregularidades que se han señalado, como cajas abiertas, papeletas perdidas. ¿Se espera también quizás parte de ustedes algún pronunciamiento de fiscalía? Mira, la actitud nuestra, como un partido político responsable, es estar aquí precisamente observando, siendo testigos de lo que encontramos y en su momento, de acuerdo a lo que se vea, vamos a hacer nuestras valoraciones y presentar el requerimiento que sea ante la instancia necesaria. ¿Esperan por lo menos algunos matices de transparencia desde ahora con este 30% que hace falta en la elección presidencial? Mira, ahora con este Tribunal Supremo Electoral no sabemos qué esperar. La verdad es que precisamente estamos acá para ver qué es lo que hacen. Este proceso debió haber comenzado desde las 8 de la mañana de hoy. Ya son pasadas las 2 y media de la tarde y no han empezado. ¿Tiene confianza nula en él? Ninguna, desde el momento en que avalaron, no tenemos ninguna confianza en por lo menos 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral desde el momento en que ellos incumplieron su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose su texto, independientemente de cualquier ley, reglamento o resolución judicial que lo contrarí. Y fue hasta ayer que estuve presenciando que la magistrada presidenta estaba juramentando a los miembros de las mesas que iban a estar ahora. Me pareció bastante irónico que ella les estaba leyendo el mismo juramento que ella hizo y que incumplió a ellos. Entonces, no, para nosotros no tiene ninguna crítica. ¿Para cuál es un mensaje que le da a la población de que se encuentran como partidos acá a la espera de cuidar los votos de cada uno? Sí, mira, aquí estamos para cuidar los votos de toda la población. De toda la población que emitió su voto. Y eso es lo que es nuestra tarea, que tengan confianza que estamos protegiendo el voto que emitieron los ciudadanos que emitieron, pero también estamos acá viendo, observando y en su momento denunciaremos todas las irregularidades. Y no solo las irregularidades, sino que ya al ver que en su conjunto, qué confianza da eso sobre la integridad de la elección del 4 de febrero. Entonces, la confianza es que vamos a hacer lo correcto en el momento correcto.